Música Continuamos en las cuatro esquinas y de nuevo recibimos un martes más a Esther Guerrero que es la directora de clínica de fisioterapia y osteopatía Guerrero de Cuesta Zapateros 10 que se encuentra en El Bajo y que además es un sitio que es como un revanso de paz tiene allí todo muy silencioso, muy tranquilo, muy lleno de blancos no sé, yo cuando he tenido la ocasión de ir a visitarla es como que se quita uno un poco del mundo del ruido del agobio de una zona que además es pleno central de Antequera Muy buenas noches Esther Muy buenas noches Bueno ya hemos explicado que cosas se hacen ahí en su tranquila clínica de fisioterapia y osteopatía lo hablamos la semana pasada y nos quedó más o menos claro ya lo que era lo de la osteopatía posibilidad de autocuración utilizando solo las manos sin medicación pero no es lo único que ustedes hacen allí, fisioterapia y osteopatía ¿verdad? No, también trabajamos lo que es el drenaje linfático que para que la gente sepa exactamente que es el drenaje linfático es un masaje terapéutico que lo que busca es transportar la linfa que se acumula en zonas por una patología que presente el paciente en zonas que no debe nosotros con nuestras manos vamos estimulando la buena circulación de esa linfa a zonas linfáticas sanas también la gente se preguntará bueno que es la linfa, que es el sistema linfático es otro sistema circulatorio que presenta el cuerpo que es lo que transporta es la grasa que no va directamente al sistema vascular, al sistema sanguíneo la transporta a la linfa una vez que se va digiriendo, que se hace más ligera esa grasa directamente pasará ya después al sistema venoso Entonces nos está contando usted que a veces existe un problema a la hora de transportar esa grasa y supongo que si se quedan estancadas en algún sitio ¿qué tipo de problemas puede llegar a generar un mal drenaje linfático? ya que hemos aprendido como se dice pues puede provocar edemas que son la inflamación que podemos encontrar a veces en brazos, en piernas, en tobillos bien sea por un trauma, por una fractura, una inmovilización de esa fractura puede provocar ese acúmulo de linfa en la zona o bien por una operación tras mastectomía muy típica porque eliminan ganglios que los ganglios también forman parte de ese sistema linfático y hace que no drene bien toda esa linfa nosotros vamos a actuar para que vayamos llevándola por su torrente sano y de ahí derivarla al sistema venoso Bueno, la cantidad de cosas que aprendemos y que no sabíamos porque tradicionalmente nunca nos explica en el colegio que es el sistema linfático por la general, nos explica lo que es el sistema circulatorio, nervioso, el esqueleto Bueno, pues más problemas que se pueden resolver con un drenaje linfático de clínica de fisioterapia y osteopatía guerrera Pues podemos tratar también piernas cansadas porque estamos también directamente estimulando el sistema venoso problemas de mala circulación siempre que no existan varices porque cuando existen varices y varices de mucha proporción ahí ya no vamos a actuar con drenaje linfático ahí es más tema del vascular Y me ha sorprendido que nos cuente que también pueden ustedes eliminar la celulitis solo utilizando sus manos Podemos ayudar a esa movilización de la grasa porque la celulitis no es más que eso acumulación de células adiposas, de células de grasa nosotros estamos estimulando esas células de grasa que se vayan moviendo bien y lleguen bien a todo el sistema linfático y de ahí se vaya eliminando No es que sea milagroso, todo hay que decirlo pero si estamos provocando un estímulo de esa movilidad de esa célula adiposa acumulada en ciertas zonas que es muy típico acumularla en las caderas, en los muslos pues nosotros vamos estimulando con nuestras manos Y supongo que una vez que van a visitarla a su clínica y le hacen eso que es parecido a un masaje por lo que usted nos contaba luego hará algún tipo de recomendación es decir, pues tómate esto en tu casa o tal jarabe o tal pastilla o algo así Pues sí, la recomendación es que beba mucha agua que haga deporte que todo ello va a ayudar a esa eliminación de la grasa ya medicamentos nosotros no recomendamos ni estamos autorizados para ello pero sí beber bastante agua y que haga deporte y mucho movimiento porque lo que necesita esa célula de grasa es movimiento para eliminarla Además de que, bueno, ustedes no puedan recetar un medicamento porque a lo mejor por si no son médicos no se puede hacer pero es que ustedes consideran que no es necesario Que no es necesario, ahí va Depende, siempre que no haya una patología médica como tal Pero entonces usted me está diciendo que si tenemos un edema o unas piernas cansadas o una celulitis que no esté implicada otro tipo de problema interno por decirlo así, como las varices o lo que sea ustedes con sus manos y con un tratamiento basado en ejercicio y mucha agua aseguran que se puede curar 100% no, pero que va a mejorar, sí Sí, con nuestras manos vamos a mejorar mucho todo lo que es si es celulitis o bien cuando existe el linfedema por mastectomía si vamos a ayudar bastante a esa paciente Bueno, pues yo creo que merece la pena al menos plantearnos si ese problema que tenemos se puede resolver con un... Es que aquí dentro de la relación casi que lo llamamos un poco lo tenemos enfocado como un masaje casi mágico porque estaba usted contando que se pueden resolver problemas de una gravedad importante solo utilizando las manos y sin utilizar medicación Bueno, pues como siempre decimos más información en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Guerrero en Cuesta de Zapateros 10 Ester y todos los martes en Antiquilla Televisión porque el martes que viene nos va a hablar de otra técnica que nos resulta muy rara pero que me da la sensación de que tiene algo que ver con la cara que es la inducción miofacial ¿De qué nos va a hablar la semana que viene? Pues sobre la terapia que se aplica en la fascia que ya no solo se encuentra en la cara sino está en todo el cuerpo la fascia es lo que va envolviendo todo el cuerpo todos los órganos del cuerpo y todos los huesos y a partir de ahí ya se enfoca el tratamiento Bueno, pues eso será la semana que viene el próximo martes aquí en Antiquilla Televisión No se lo pierda